Banco de Seguros del Estado. Uruguay había ganado 5 a 1 en la primera presentación, pero le costaría bastante más. Por lo menos en los primeros 45 minutos de acción, donde el encuentro terminó 0 a 0. El intercambio de banderines con 10 variantes. Uruguay, y hubo que esperar a que entrara ella. La esperanza del gol. Esperanza Pizarro, pelotazo largo. Y la goleadora, peinando la pelota, venciendo a J. Lowe Varada para poner el primero. Pero de ahí en más, Esperanza empezó a jugar, a alimentar a sus compañeras. Y Uruguay tendría un feliz desenlace. Ahí está, Pizarro, tocando en corto para Gómez y Gómez para Carolina. Brissonberry, la de River, poniendo este terrible golazo para poner el 2 a 0. Y ya para asegurarse, de alguna manera, en 26 del complemento, la Copa, el trofeo. Bueno, Banco de Seguros del Estado. Uruguay ganaba 2 a 0, pero había tiempo para un golazo más. No fue un gol común y corriente, y se lo merecía ella. Una de las mejores futbolistas que tiene la Celeste, ella, Pamela González. Miren dónde puso esa pelota. Para poner el 3 a 0. La goleada. Y ahí sigue asegurarse definitivamente la Copa Banco Seguros del Estado. Que ahí Uruguay elevó, festejó y celebró. Uruguay goleó 3 a 0 a Puerto Rico.